Nosotros estábamos en la gestión anterior, es un convenio, es una concesión, se renovaba la concesión, se pactaron con el Poder Ejecutivo y con la cooperativa diferentes puntos de cómo se iban a trabajar en este tiempo de la nueva concesión de servicios y se fijó tener el rol, no se anuló el rol de la Comisión Reguladora, pero sí se restringió a una cuestión en cuanto a los parámetros de la modificación de tarifas. Somos meramente oyentes hoy. Está fijado que nosotros podríamos, está fijado que la Comisión puede llamar a un análisis en cuanto a evaluar los balances. Los balances son presentados, ellos presentan un análisis de costo, de déficit, porque siempre están en déficit la cooperativa, presentan los costos actualizados en cuanto a lo que es el servicio de agua y cloacas, centrado en lo que es el municipio de Trebelin y eso es evaluado, pero lo que establece la Comisión, como un punto que antes no lo tenía, es que esa evaluación tiene que ser técnica y no meramente política como lo hacíamos en la Comisión anterior. Eso es lo que se dejó fijado y eso es lo que se consensuó para poder firmar este nuevo convenio. Las cuestiones técnicas, ¿un concejal está preparado para resolver cuestiones que son técnicas? Pienso en la discusión, ¿se puede discutir técnicamente con la cooperativa estos temas? No, tendríamos que llamar nosotros si también están fijados los tiempos, que por ahí es donde ahí se cae en una cuestión de poder llamar a alguien que trabaje meramente en números, a un contador y tal, porque nos excede en la capacidad técnica que nosotros tengamos para poder analizar. Nosotros somos representantes del pueblo y trabajamos de ese posicionamiento. En gestiones anteriores nos limitó muchísimo lo que es la Comisión para regular en sí el precio de la tarifa, porque nosotros tenemos que tener una incidencia de por qué no estamos de acuerdo con ese cuadro tarifario y meternos directamente en los números de la cooperativa. Ya pasó, ya fue una decisión que se tomó en la gestión anterior, en el momento en el que caía el convenio, tenían que renovarlo, es por 10 años. ¿Se puede revisar, se puede plantear esta necesidad de reconstruir y buscar otra potestad para la Comisión reguladora y darle participación a los vecinos? Está fijado en el convenio que cualquiera de las partes puede hacer revisión de este convenio. Así que yo creo que si están las decisiones, por eso te digo que son varios puntos que los vecinos manifestaron y que no solo tiene que trabajar la Comisión, como nosotros nos dicen representantes del pueblo a nivel legislativo, sino también trabajarlo en conjunto a nivel del Poder Ejecutivo, ya que él es el Poder Concedente, ¿no? El Poder Ejecutivo es el Poder Concedente. Así que es algo que se pueda trabajar y se puede tratar. ¿Entendés entonces que está en manos del Intendente Ingram de poder tomar...? Está en manos de los dos. Están en manos de los dos poderes poder consensuar y poder trabajarlo. Yo creo que a raíz de los pedidos de los vecinos se puede llegar a trabajar en algo para poder modificar y para poder incluir. Creo que siempre igual, a ver, la cooperativa necesitaba los aumentos y los necesita porque es un Poder Concedente y todas las cosas aumentan. El cómo, el cuánto, es ahí donde nosotros tenemos que incidir y está comprobado que nosotros tendríamos que también tener el apoyo técnico para poder inferir y trabajar sobre la tarifa y hacer un análisis exhaustivo de lo que es la tarifa, pero hoy nos está limitando muchísimo como Comisión Reguladora.